No vamos ahora así, probaste el C4 Le vamos a mostrar, le queremos dar opinión Probamos los autos y le damos nuestra opinión Le puede servir o no Si usted está definiendo la compra de un automóvil Bánquese unos minutitos, ahí está Este Citroën C4 Aircross que estamos probando Fue lanzado el año pasado, a fines del 2013 Precisamente en noviembre Y comparte plataforma con el Peugeot 4008 Y también con el Mitsubishi Outlander La casa francesa no había incursionado nunca En el segmento de las 4x4 Y es así que el grupo PSA Peugeot Citroën Generó una alianza estratégica a nivel global Con Mitsubishi para incursionar en este mercado No es un vehículo pensado para un off-road extremo Si alcanza y sobra como para bajar en la playa Ir a los médanos O también para ir al campo Y enfrentar una situación adversa Pero remarcamos No es un vehículo 100% off-road Y claro está porque las cubiertas que incorpora Son mucho más propicias para ruta que para barro El arranque es a través de un botón Y tiene el sistema de reconocimiento de llave Por lo cual no vamos a necesitar Tocar el comando a distancia para abrir las puertas Lo hacemos directamente Tocando un botón que se encuentra En la apertura de la puerta Cuenta con un volante Muy bien terminado en cuero Multifunción que integra El comando satelital de radio El control crucero Y también los comandos para manejar La computadora de a bordo Cuenta con un exagerado Techo panorámico de vidrio Que le da muchísima luminosidad También incorpora sensor automático de lluvia Sensores de estacionamiento trasero Y las butacas delanteras son calefaccionables Incorpora 7 airbags Contando el de rodilla Y las cortinas de ambos lados También incorpora frenos con ABS Control de estabilidad Control de tracción Y control de descenso en pendiente Equipa la misma planta impulsora Que el Mitsubishi Lancer Un motor 2 litros 4 cilindros de 16 válvulas Que eroga hasta 150 caballos Y para un SUV como este Que pesa casi 1500 kilos El motor deja gusto bastante poco Incorpora una caja automática CBT de 6 marchas Que se puede operar En modo automático directo O también se puede operar De modo manual Con la misma selectora O también con las levas en el volante Generosas levas que tiene en el volante De un accionamiento realmente Muy pero muy rápido A través de una perilla Muy cómoda Que se encuentra al lado Del comando selector De la caja de cambios Podemos optar Por la modalidad 4x4 Automática Que reparte de modo automático La potencia Entre el eje delantero y el trasero O la modalidad 4x4 lock En donde queda directamente Ya prefijado La potencia Al 50% para el eje delantero Y 50% para el eje trasero El andar en ruta Es muy bueno Tiene buena estabilidad en ruta A 130 kilómetros por hora Se comporta de un modo muy confiable Y algo positivo Tiene un muy buen andar Muy buen confort Las butacas son muy buenas Y esto permite que en viajes largos Realmente Podamos ir descansados Opinión de alguien que sabe Flavio Mijelot A ver Bueno, para mí El diseño es un éxito Y más que nada Por dos motivos El primero es porque Logra adaptar De una forma muy correcta La carrocería compartida Con la Mitsubishi Ulander Y la Peugeot 4008 Inclusive está mejorando Su diseño Y el segundo valor Digamos Es que incorpora elementos Del concept car himno Que justifica mucho más Su estética Y lo incorporan Al ADN de la marca Coincido con vos Que de las tres versiones Digamos que comparten El auto Es la más lograda Y si no te digo Que comparten Plataforma y elementos No te das cuenta Que son iguales Exactamente A ver Redondeame un poquito Más todavía A ver Retomo lo de Flavio El diseño me parece muy lindo Como decíamos No es un auto Para uso extremo En el off-road Pero Si anda bien Se puede ir A la playa Se puede ir Al campo Sin ningún problema Es un auto muy cómodo Para viajes largos No tanto por su baúl Sino más bien Por la comodidad Del confort a bordo Se viaja muy bien Y muy descansado Por las butacas El accionamiento De la 4x4 A través de la perilla Me parece algo Muy cómodo Es muy dócil Fácil de maniobrar El techo panorámico Le queda muy bien A la noche Con los leds Es muy linda Me parece Se prenden una luz A los costados Tiene la sensación De que va en un avión Exagerando un poco Pero eso es Realmente muy lindo Viene muy bien Equipada en seguridad Creo que los puntos Por ahí un poquito Flojos A mejorar Tienen que ver Con mejorar un poco El motor de abajo Que le cuesta Un poco en baja Y los consumos Los consumos Que en ruta Está gastando A 130 km por hora A unos 13 litros Y en ciudad Se eleva por ahí Un poco más De los 15 litros Cada 100 km Bueno voy a coincidir Por tercera vez Que el diseño Creo que es lo más llamativo De este vehículo Tanto el exterior Sobre todo el exterior Y el interior Me gusta mucho Hay algunos Algunos brillos En el interior Que por ahí Con el sol Complican Hay la parte De la consola central Hay algunos brillos Que está pasando En muchos autos Que juegan Con el toque este De aluminio deportivo Y cuando te pega El sol en el aluminio Es un espejo Y lo otro Tal vez Bueno El tema del consumo Que acaba de decir Bernie No es lo más favorable De este auto Pero en definitiva Cuando uno se sienta Es un aparato Extraordinariamente lindo De manejar Es muy Agradable de manejar Muy muy cómoda Como decíamos Ideal para un viaje Porque uno va realmente descansado Lo que sí No incorpora Cámara de retroceso Y tampoco Navegar satelital ¿Cuánto vale? Bueno Hay dos versiones La versión Dos litros De ciento Bueno Ambas Son de motor Con ciento cincuenta caballos La de tracción simple Trescientos cuarenta y siete mil pesos La de doble tracción Trescientos ochenta y cuatro mil pesos Clara ¿De dónde nos está viendo la gente? ¿De dónde dice que están? A ver Los que dicen Que dónde están Digámoslo Hay mucha gente Que nos escribe Voy a leer algunos mensajes El de Adrián Adrián Eberle nos escribe Y dice Desde la ciudad de Crespo Con mi viejo y mi novia Muy bueno el programa Sigan así Muchas gracias La tienen a ella también Crespo ahí en Entre Ríos Ahí estaba la fábrica de Paul De los neumáticos de Paul Ahí en Crespo Mau Cáceres dice Ciudad de Córdoba Nico B Dice Desde resistencia Con el perro como siempre Nos vamos ahora A ver un argentino Que está corriendo A nivel mundial José María Pechito López Está en el equipo Citroën En el campeonato mundial El campeonato mundial de turismo Con un auto espectacular El tipo que tiene al lado Cuatro títulos mundiales El que tiene un poquitito más lejos Nueve títulos mundiales Ahí está Pechito Estamos próximos a arrancar La primer fecha El campeonato WTCC El 13 de abril en Marruecos Así que bueno Hemos trabajado muy duro Para llegar bien preparados Estoy muy orgulloso De formar parte De Citroën Racing La verdad que es un equipo Super profesional Con muy buenos compañeros De equipo Y bueno Invito a todos Los argentinos A seguir bueno Junto a Citroën Argentina Este nuevo camino para mí Este campeonato WTCC Que arranca de dentro De muy poco A ver Vamos a hacer una pequeña timba ¿Cómo decís que sale maniábana Flavio Pechito López? Y estás jugando con mis sentimientos Para mí Un tercero Tercero Me estoy jugando Bernie Yo creo que va a andar bien Yo creo que lo pongo en el puesto 5 5 Sí Clara vos que opinas Como conocedora del tema ¿No? Digo Bueno yo quiero que gane Así que yo le apostaré a eso Para después ganar Nadie apostó que ganaba Y re mal Bien Yo le estoy preguntando a usted Que nos cuente en Facebook A partir de este momento Tiene que ser ahora Mientras está todo motor Si no después no tiene gracia ¿Cómo lo ve mañana Pechito López? Yo digo que va a ser Un carrerón espectacular Y lo veo entre el 1 y el 2 Más tirando para el 1 Yo estoy muy ansioso Por verlo a López En una condición Totalmente diferente A la que él ha estado acostumbrado Y bueno A ver cómo se desenvuelve Puerta a puerta Chapa a chapa Es otra cosa Totalmente diferente Yo te cuento algo Que me enteré Digo este Sebastián López Se inició En el turismo pista ¿Sí? Después fue a correr El campeonato mundial de rally Y este último año Estuvo corriendo la copa Porsche Justamente por los mismos circuitos Donde va a estar corriendo O sea El tipo no te regala nada No es que viene del rally De la tierra Donde están los arbolitos Me subo y gano No Viene de un año De entrenamiento durísimo Bueno Hay que tenerlo en cuenta Hicieron más de 10.000 kilómetros de prueba Con este Citroën Célice Así que Preparados están y de sobra Preparados están Vamos para Nueva York Vamos para Nueva York A ver algunos de los adelantos De los vehículos Que van a estar presentes No hay mucha información De las marcas Están bastante reacias Pero hemos elegido tres De los cuales arrancamos Por uno de los más lindos tal vez El BMW M4 Cabrio ¿Te gustan los autos Cabrio? Sabes que nunca maneje uno Me gustan verlos Habría que ver la sensación Pero este al tener techo rígido Es como que al cerrarse Es uno más Es impecable Es impecable Es la versión deportiva Del ya existente Serie 4 Cabrio Obviamente con algunos elementos De la línea M Como por ejemplo La toma de aire La salida de aire está lateral Tiene todo un conjunto De kit aerodinámico Spoiler delantero Trasero Zócalos Todo bien trabajado Desde la aerodinámica Una imagen muy linda Una parrilla que cambia Con algún color más oscuro Incluso en las llantas también Y toda una estética Que la verdad Que le queda bastante bien A este M4 Y tiene una característica Rubén Que cuando está Bueno cerrado Obviamente no se ve El parante B Justamente está cerrado Por los vídeos Eso le da una imagen Un poquito más larga Si se quiere Cuando está abierto No vemos No tenemos a la vista El arco de protección Esos arcos que protegen Para el vuelo Exactamente Lo tienen inmersos O lo tienen incluido En la acción Este es otro modelo Que es el Nissan Murano Que como vemos Esa es la imagen Que proporcionó la marca Pero podemos ver Que es muy similar A este concept car Resonance Presentado también En el salón de Detroit El año pasado Tenemos una imagen Muy deportiva Y con estas B Vamos a verlas En las ópticas En la trompa Que la marca Denomina B-Motion Esta B corta Que se replica Por toda la carrocería Y le da una imagen Muy dinámica Y muy deportiva Estos colores Este dorado Que cuando sale al mercado No es el auto más buscado ¿No? No No es que le quede feo Digo No es el Digo Pero los salones Siempre aparecen Son tendencias Ahora está muy de moda El color cálido Y bueno El estridente también Llama mucho la atención En un salón Donde todo es gris Todo es blanco Medio feguchito Adentro Y está un poco cargado Un poquito cargado Parecía un Lo más interesante Es la resolución De la cola Con la luneta Que se transforma En las ópticas Hay que ver eso Cómo llega a la producción Y bueno El último modelo Que trajimos Es el concept Land Rover Discovery Vision Que lo que hace Es adelantar un poco El modelo Discovery Y si bien hay pocas imágenes Podemos ver Que demuestra mucho En la parte interior Una gran modalidad Y un importante minimalismo En sus líneas Y si bien no se muestra Mucho la imagen exterior Me parece que tiene mucho A ver con este concept Con otro que es denominado DC100 Que anticipaba Las líneas del Defender Otro de los modelos Iconico de la marca Que si bien no está definido Que va a tener que ver Con este vehículo A mi entender Va a tomar muchos De estos elementos La carrocería minimalista Pocas líneas El contraste Entre la carrocería Y las partes plásticas Y el segundo volumen De la parte trasera Que por ahora Cuando veamos un lateral Se va a notar más Que es muy característico De la Land Rover Discovery Que tiene como El tercer volumen Más elevado Debe ser difícil No poder irte De esta cuadratura Que tienen los autos De Land Rover Y es lo que reconoce la gente Ahí veíamos Lo que decía En la parte trasera Cómo está trabajado Pero es muy lindo el perfil Es muy lindo Muy lindo Y fíjense que es muy simple Tiene muy pocas líneas Impecable Impecable ¿Con qué nos vamos a la pausa? Tenemos un video De lo que parece Un ex acróbata Del Cirque du Soleil Que decidió cambiar Su rubro Y dedicarse a hacer Golf O ser cadí de golf Así que bueno Acá tenemos sus habilidades Cómo mezcla Ambas rutinas Y El tipo se sienta Va práctico Se ve que se fue Abajo los árboles Y lo pasó a buscar el otro El atuendo también Es llamativo Porque salió de la pileta Estos son los jugadores De golf Que habría que Ahí está Hacemos la pausa Y ya venimos